la cena estuvo pesada así es que voy a preparar un bajativo digestivo o como lo quieras llamar qué tal mis amigos somos Vialz Bartender, servicio de bartender para tus eventos en todo Chiclayo en una copita chop avispero de 11 y media vamos a agregar limón aquí estoy cortando mi limón en el borde de la copa colocamos un poquito para proceder a colocar la sal golpeamos un poquito que caiga el exceso de sal y listo ahora sí comenzamos a exprimir el limón media onza aproximadamente para luego completar con pisco no necesita hielo simplemente tomarlo del momento y esto funciona excelente como un bajativo para después de una comida pesada recuerda amigos somos Vialz Bartender, servicio de bartender para tus eventos en todo Chiclayo quiero agradecer a todos mis seguidores por estar siempre con nosotros éxito mis amigos